Bueno, saludo aquí para Gustavo, hice así Un aplauso y un saludo para toda mi gente, gente latina del hip hop que va directo hacia la cima Cantantes, raperos, raperas que hacen de su letra su filosofía Que en su mente siempre están vivas, digo encis, breakers, grafiteros, micro listo Para tirar lo mío, adivino, empiezo, uso directo de mi dialecto En cualquier parte que se encuentra mi talento Yo represento a Castillas desde hace mucho tiempo, aquí directamente en el CAI Estoy que me tomo un aguardiente porque me desespera la hostilidad Aquí te lo oigo Gus en tu cámara, saludando a todo el barrio y a la escena que se encuentra en la casa Yeah